Pero olvídense de qué está esto, no, no, no. No, esto de un círculo, el poder mirarnos, el intercambio de palabras, de posturas, esto del círculo me parece muy bueno, digamos. Un gran aporte para la aprendizaje. Que no lo hacíamos en un momento en un momento. Reconcitaba. Realmente está bueno las actividades que hacemos acá porque sirven también como disparadores de lo que hacemos en práctica de un video donde en vez de leer un caso clínico lo vemos actuado, filmado y bueno, eso nos hace repensar porque vemos otras cuestiones que son tan importantes como el pregabal, los textos, eso está bueno. Para mí el trabajo en el que estuvimos en el video y eso ha venido, fue como marcar, digamos, parte de la imagen de... No, por el nombre. Por eso. No, por eso. Bueno, eso, digamos. La detaja de poder sentir y vencer un poco más a eso antes de leerlo. A mí me pareció, digamos, en el transcurso de los trabajos prácticos, esto de poder ver el rol del psicólogo no solamente en cuanto a observar a la otra persona, sino ver qué nos pasa, qué sentimos, qué nos hizo, por ejemplo, hoy en el holograma que vimos, de poder registrar esas sensaciones que podemos tener nosotros, además de ampliar el rol en orientación vocacional, que no es solamente decir, bueno, ir y elegir una carrera, sino repreguntarte todo el tiempo y ver las estrategias que se pueden utilizar según cada caso. Bueno, a mí me parece que no lo sabía, pero no tenía en cuenta que, por ejemplo, en la parte de escena, que es diferente, muy distinto el poder de mover, girar, y es como distinto, en la pantalla también está muy bueno porque eso, totalmente registrarlo de otra forma, no es lo mismo, como decían las chicas, que en un caso que ve a alguien ahí que es como muy parecido a tener a alguien enfrente, porque no, no es una imagen común, digamos, es distinto. Y en relación a los trabajos también, sí, me gustó mucho el proceso, yo pensé que, bueno, el tema de elegir no se elige una sola vez, ni en un solo momento. Como la amplitud de campo que tiene la orientación vocacional, es como que por ahí lo pensé. El dinamismo está bueno y que a través de un holograma como que se pueden vivenciar más cosas de manera más explícita que la de ellas nos casen. Nos presentamos con la predisposición, ya el solo hecho de abrir la ventana y tener una revista espectacular, como que te predispone diferente, como lo censure. Podemos ver cómo intervenir y trabajar con distintas problemáticas y distintas poblaciones. Entonces, según cuál sea el problema, cuál sea la población, va a cambiar el tipo de intervención y estrategia que vamos a ir utilizando. Sí, el campo de la acción es muy grande ni amplio y yo le agarré. Trabajar en los distintos ámbitos, también tan hostiles o tan abandonados como son los chicos judicializados, mirando lo que tienen, las potencialidades, las posibilidades, o sea, es como que está bueno para esta época una herramienta bastante potente. Ante la orientación vocacional, cómo abordarlo en cada caso particular, me parece eso que está bueno, que tenemos una mínima guía y a la vez como una apertura, me parece muy amplia. Lo único es que en un momento José también, como dicen los chicos, llegué con una idea muy acabada y no sé en qué momento llegué acá con todo lo que podés hacer. O sea, eso es lo que me permitió a mí el trabajo práctico, como ir viendo de a poco todas las posibilidades, las oportunidades que uno puede tener y que están dentro de este campo, que por ahí yo pensaba que era de otro lugar. Entonces, a mí pasa eso con trabajos prácticos, como esta posibilidad de ir aprendiendo de a poco y de golpe decís, ay, bueno, mira, tengo que ir al final. O sea, como que me entusiasmo mucho más. Eso fue muy bueno porque nosotros lo vivenciamos a partir de los videos, bueno, qué nos pasó nosotros en el cuerpo, qué sentimos, cómo lo vivimos. Todo eso son espacios que están buenos para ir pensando el rol. Eso está muy bueno. Nos permite registrar otras cosas. El ver un video, estar como en situación. Y más allá de lo que yo digo, porque el teórico va a estar, sabemos dónde buscar la información y podemos volver a pasar. Digamos por esa situación de buscar y leer. Pero estas experiencias de aprendizaje en grupo, a veces no se repiten. No sé si yo, Paula, después va a hacer su camino, entonces está bueno como al final de la carrera de hacerse más, de pensar entre todos el rol que tenemos tan pronto. Cuando hicimos lo de juguleta y usaron que voy a brincar con la familia y todo como el fondo, de que, bueno, nosotros vais moviendo esto de la complejidad desde ya hace bastante, pero es como que se me dieron de vuelta a la cabeza. Y también, o sea, a la vez es complicado, pero a la vez es sencillo. Porque yo digo, no se me hubiese ocurrido decir, bueno, hacer una torta o poner a hacer algo en un chico. Como que también, ahora, como estamos haciendo el video, yo decía, pero no puedo preguntar. Pero no puedo hacer, ¿cómo se me queman todas las pestañas? Porque no, porque ya no estaría más que, como que el otro lado se puede abordar. Y que está bueno, porque yo realmente tampoco había pensado que se podía aplicar hoy en este ámbito. Y que sí, es verdad que se puede aplicar y se puede aplicar, y se ha aplicado mucho. Pero ver lo deseado, ver qué podemos hacer, que no es cerrarse en... Bueno, encuentro. Te tienes mucho por organizarte y a la vez aprendes mucho mejor los conceptos. Y que... Era un espacio donde te van ganas de venir a clases, por ejemplo. A mí me pasó eso. Que sabías que te ibas a encontrar con algo diferente y distinto a lo que estabas acostumbrado. ¿Sabes qué es? Desde la clase 1 es como que me motiva. Venir al lugar, me parece que está bueno que haya ventana, ver verde, los colores de la silla, es como que me gusta. Y de la materia y de los trabajos es como que me llevo dos cosas principales. Una que me parece muy importante que la persona esté predispuesta a venir y que venga con ganas al espacio de orientación vocacional. y otra cosa muy positiva. De esa, no sólo de cómo nos sentimos, de qué nos produce una holografía, de qué nos produce que vos actúes ahí como pasiento o lo que fuera. Nada, eso. Gracias. Me amigó un poco con el trabajo en grupo. Cuando hacemos trabajo en grupo en abuelos comunes, siempre mover la silla, el ruido, etc. Me agarré como que está bueno. Simple, rápido. Entonces, eso me gusta. Me gusta la dinámica. Los ejercicios que hicimos, realmente quedé como movilizado con el ejercicio que hicimos de los papeles, de los tragos positivos de los compañeros. Porque, como que en un tiempo corto, pude como conocer o conectarme más con personas que por ahí solamente interactúo con un saludo. Y con respecto a... Yo había dicho que me cortaste porque no estabas con el psíquico de... Eh... No, fue que sí, a mí me sirvió mucho, generalmente este y el encuentro anterior, más que nada. Porque los primeros me sentí como un poco desorientada, en orientación. Entonces, bueno, ahora es como que... Me encantan los bolsitos chocadores, no me digas. Eh... También te predispones ya a venir a otro lado que no es tan estructurado como un aula, que se agarró ni tal, sino es como más... Un aula lúdica. Y me gusta. Cosas no... No las podés ver o no se te ocurren individualmente y cómo van surgiendo cosas en mi grupo y todo lo que se pueda armar. Y eso me encanta. Y... También lo que le pasa... Y...